Hola que tal, soy Jorge Calvo y en el video de hoy te voy a hablar sobre la historia del multinivel. Todo comenzó en los Estados Unidos. Los primeros vendedores ambulantes iban casa por casa vendiendo y ofreciendo sus productos porque se dieron cuenta que de esta manera cubrían una necesidad. El crecimiento de este tipo de venta directa no se hizo esperar, así que en 1861 ya habían mil vendedores directos. Ocho años después, en 1869 ya eran 50 mil los vendedores directos. Comienza el nuevo siglo y en 1903 ya son 300 mil los vendedores directos. Tú recomiendas algo todos los días. Siempre hemos recomendado alguna película, algún restaurante y nunca nos han pagado por ello. En el marketing multinivel también vas a recomendar. En cambio, sí te pagan por recomendar. Señores, el multinivel funciona y ha funcionado siempre y seguirá funcionando en el futuro y cada vez mejor. Porque la publicidad del boca a boca es la publicidad más económica y efectiva que existe en el mundo. En 1886 David Mcconnell funda la California Perfume Company que en 1936 pasó a llamarse Avon. En 1945 un ingeniero químico americano llamado El Tupper fundó la empresa Tupperware. Seguramente tú los conoces, son estos recipientes de polietileno muy prácticos para conservar alimentos. Seguro que tienes algunos en casa. Sí, esta compañía también es un multinivel, pero fue Brownie Wise una mujer extrovertida quien en 1951 desarrolló el primer plan de ventas de la compañía. Comenzando a hacer reuniones en casa, lo que hoy conocemos como reuniones de oportunidad de negocio. De esta forma hizo que las ventas de la compañía se dispararan de una manera espectacular. En 1949 dos jóvenes emprendedores llamados Rich DeVos y Jai Van Andel descubren Nutrilite. Diez años después fundan Anway, adoptando parte del plan de ganancias de Nutrilite, empresa esta última que compran ya en los años 70. En 1963 una señora llamada Mary Kay Ash, con los ahorros de toda su vida, 5.000 dólares y la ayuda de su hijo de 20 años, fundó lo que hoy conocemos como Mary Kay Cosmetics, otro gigante del multinivel. La revista Forbes la considera una de las 100 mejores empresas donde trabajar hoy en día. En la actualidad cuenta con más de un millón de distribuidoras y factura por encima de los 3 billones, con B, de dólares. En 1975 Anway fue acusada de pirámide encubierta. Unos años más tarde, en el año 1979, la justicia americana tuvo que admitir que Anway es una legítima oportunidad de negocio. Anway hoy día factura por encima de los 7 billones de dólares y tiene más de 3 millones de distribuidores. En 1980 otro joven emprendedor llamado Mark Hughes fundó una compañía de complementos nutricionales llamada Herbalife. Herbalife en el año 1982, dos años más tarde, ya tenía 2 millones de dólares en facturación. Esta misma compañía comenzó a cotizar en bolsa en el año 1986. Ya en el año 1993 comienzan los multiniveles dedicados a las telecomunicaciones. Así, Greg Provenciano, Robert Stefanowski y los hermanos Tony y Mike Cupis fundan lo que conocemos como ACN. Una compañía que ya se acerca al billón de dólares de facturación. Agel, Monaví, Shango, For Life, Dubli, Evol, Organovol y muchas y muchas y muchas compañías de marketing multinivel más que hay en la actualidad y las que están por llegar. Vitaminas, agua, sumos, viajes, telecomunicaciones, café, infinidad de cosas se distribuyen hoy día a través del marketing multinivel. Así que, déjate de excusas, no te dejes llevar por esas personas que escriben en los foros, que se les deberían de caer los deditos de vergüenza, que si es una estafa, que si es una pirámide. Son chorradas, como decimos aquí. Es un disparate. Porque son personas que no tienen ni la más remota idea de qué trata esta industria. Vete a las fuentes oficiales, infórmate bien y no te dejes llevar por toda esa gente que lo único que son, son unos fracasados, unos frustrados. Y se defienden, pues hablando mal. Como ellos no son capaces de hacer nada, no tienen otra salida que criticar, sin más. Así que, vete a las fuentes oficiales e infórmate bien. ¿No me crees? ¿Quieres más información? Muy bien. En el año 2011, más de 75 millones de personas trabajaban en una compañía de marketing multinivel. Y en lo que llevamos del 2012, se están sumando más y más y más personas que se están dando cuenta de que esta no es una salida, una alternativa al desempleo. Y a la crisis. Sino que es la única alternativa. Actualmente, son más de 150 países los que aprueban esta legítima forma de hacer negocios. Bueno. ¿Quién invierte en marketing multinivel, en empresas de marketing multinivel? Personalidades como Warren Buffett, Donald Trump, Robert Kiyosaki. ¿No me crees? Vamos a ver qué dice Robert Kiyosaki al respecto. Fíjate en este video. Welcome to Robert Kiyosaki's The Business of the 21st Century. Robert Kiyosaki is recognized internationally as one of today's leading financial experts. The author of the best-selling Rich Dad, Poor Dad, his books have been translated into 51 languages in 109 countries and sold more than 28 million copies worldwide. Robert Kiyosaki has spent his life educating people on how to attain financial freedom. Now, through this special video presentation, he explains why network marketing is indeed the business of the 21st Century and how you can take advantage of its opportunities to create the life you desire. In this section, I want to talk to you about a different kind of quadrant. Years ago, I found out there were four kinds of people in the world. You know, one type are people who must be right. These people know all the right answers. They went to school. They know everything. You can't tell them anything. This is not a good business for them because their minds are too set. Another kind of person is a person who must be comfortable. You know, the house could be on fire, but they're still watching TV, eating a hot dog, watching what's going on in the world. These people are toast because the world economy is not coming back. The world economy has moved on. And people who need to be comfortable will probably be left behind. So the people who need to be comfortable, they probably shouldn't talk to them because you only make them uncomfortable. And they're probably not going to make the move because number one priority is being comfortable. Another kind of person is a person who must be liked. You know, they want to please everybody. This is probably not the business for them either. You know, because they want somebody else's approval. They want to be the good little boy or girl saying, I did the right thing, didn't I? You like me, don't you? And so they'll probably not be successful in the 21st century because they'll probably want to be liked, but people have to be right and people want to be comfortable. All right, good, be comfortable. All right, you're very right. You know, it's probably being liked. But the business for the people of the 21st century are people who must win. And that's where I am at. One of the best things I was taught in the Marine Corps and at military school, is not how many times you get knocked down. It's how many times you stand up. When somebody knocks you back, what do you do? Oh, 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 you hurt my feelings? You'll probably not be successful. The world will probably pass you by. Because as I said, the world economy is moved on. It's not coming back. So winners will win. But winning takes sacrifice. Success takes sacrifice. And these are the people who will do best in business of the 21st century. So when you're talking to people, you know, about this business, you have to look at them and ask yourself, is this person really just going to be liked? And they'll tell you what you want to hear? Or are they going to argue with you because they know all the right answers? Or are they going to get very upset with you for disturbing them? So what you're looking for in the network marketing business are people who want to win. People who know the economy has moved on. You'll find every race, gender, age, and background in network marketing. But what they really want to do is they want to win. It really is a true playing field in the world. But not for these people. These people will be left behind. Network marketing is what people want to win because network marketing is the business model of the future. If you want the government to take care of you, then just keep doing what you want to do. It is possible for everyone to win. But the problem is you've got to commit to it. You've got to say, this is what I'm going to do. I'm going to dedicate five years of my life. You want to look at the leaders and say, those are the people I want to be like. Those are the kinds of people I want to hang out with. That's what you've got to say to yourself. And I want to help other people do what I want to do and win in life. And that's why I support network marketing because it really is the business for the 21st century. The truth is that the marketing multinivel is a great option to get out of the crisis and solve your future. And I want to look at the solution. You should look at the solution. I want to look at the solution. And do not say, but it's important to convince you, you should convince yourself. Let's take it easy on. There are a lot of good companies. Investigation what is the most right after you're in this moment. Y adelante, verás que si haces las cosas como tienes que hacerlas y duplicas a tus uplines, de las personas que ya tienen éxito, vas a tener éxito. Me despido de ti, Jorge Calvo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.